Y me considero parte del ARMY Tan grandota y parte del ARMY ¿Cómo se llama este chinito? No es chinito, son coreanos Bueno, el... Coreano En más de Televisa brinda noticias, investigación, análisis y debate para presentar todos los ángulos de la realidad de los sucesos de México y el mundo A través de su programa en vivo en YouTube, su sitio web y subiendo cada una de sus noticias de manera individual a redes sociales En más, dice también tener un equipo de trabajo totalmente profesional Sin embargo, es aquí cuando ARMY no está totalmente de acuerdo Ahí no los ubico Este es... Gen, 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 gen Se parecen todos ¿A poco no me parezco? Recientemente el conductor Ahmad Cantu te comportó y expresó de una forma inadecuada en una transmisión a través de YouTube Para el canal de Televisa Monterrey Transmisión de En más Monterrey el pasado 15 de junio 2022 Primero me gustaría hablar sobre la conductora de En más Ella explicó que por el hecho de ser madre, le gusta saber lo que sus hijas escuchan Siendo VT, es un grupo con buena influencia por los mensajes que intentan transmitir en sus canciones Es por eso que ella se considera parte del ARMY Sin embargo, también dejó en claro que por el momento Le resultaba un poco difícil diferenciar a los integrantes de la agrupación Te voy a decir una cosa VT es una de las agrupaciones a nivel internacional Reconocidas por los mensajes que tienen Y por eso son tan influyentes Entonces, una como mamá tiene que estar pendiente de lo que están escuchando las niñas Por otra parte, estas fueron las palabras de Ahmad del otro conductor Who is who? ¿Quién es quién? ¿Por qué están todos iguales? Who is who? ¿Quién es quién? Porque todos, todos están iguales Tan grandota y parte del ARMY Respondió a su compañera cuando ella dijo que era parte del ARMY ¿Me puedo parar tantito? Tienes sus diferencias Las que somos, las que somos de verdad parte del ARMY Y me considero parte del ARMY Tan grandota y parte del ARMY La conductora le trató de explicar el por qué VT es son tan influyentes Sin embargo, al parecer a él no le importó mucho Y dijo que él solo quería saber cómo se llamaban Yo lo único que quiero que me digas es quién es quién ¿Cómo se llama este chinito? Yo lo único que quiero que me digas es quién es quién ¿Cómo se llama este chinito? No sé ¿Cómo que no sabes? No es chinito, son coreanos Bueno, bueno, el surcoreano Y realiza la siguiente acción ¿Quién lleva este chinito? No sé ¿Cómo que no sabes? No es chinito, son coreanos Después de que la reportera no pudo identificar a los integrantes por sus nombres El conductor se inventó unos Ahí no los ubico El yuk Yen, 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 yen El conductor vuelve a rasgarse los ojos Pues es que ahí no se parecen todos ¿Y yo? ¿A poco no me parezco? Mientras que la conductora trata de cambiar de tema porque en el fondo dice que este individuo ya la regó Army actualmente se encuentra exigiendo disculpas por parte del programa y en especial del conductor Bueno, más adelante, te voy a decir una cosa, más adelante vamos Es imperdonable que comportamientos como estos de racismo y xenofobia se sigan repitiendo cada vez más y más Y es más triste ver comportamientos como estos dirigidos hacia BTS Que son un grupo que día a día luchan para acabar con el odio La discriminación, el racismo y más de estas conductas inaceptables Que van en contra del respeto hacia los seres humanos